Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Llegamos a la jornada 28 y nos enfrentamos al líder Atlético de Madrid en ese partido en el Wanda Metropolitano, domingo 21 a las 6 y media. Y bueno, un partido muy difícil, es el mejor local, ha sacado 33 puntos en casa, el Atlético tiene 63, nosotros 23, 40 puntos de diferencia, ellos han encajado 18 goles, nosotros 43, ellos han metido 50, nosotros 23. Bueno, la verdad es que es un partido que creo que todo el mundo, excepto algún optimista del Alavés, puede pensar que va a ganar el Alavés. Lo normal en una quiniela o en una apuesta es un 1. Esto es así, viendo cómo está un equipo, viendo cómo está el otro. Hemos ganado una vez, en el Wanda no hemos ganado nunca, en el Calderón sí hemos ganado una vez. Creo fue en el año 2003 que terminamos bajando, y fue ese año, en la temporada 2002-2003, hemos empatado dos veces y hemos perdido 7. 6 goles a favor, 24 en contra. Es un campo muy poco propicio, la verdad, y es el único equipo al que no hemos ganado desde hace 5 años, desde que volvimos a primera, hemos ganado al Barcelona, allá en Barcelona, al Madrid. Le hemos ganado tanto en Madrid con Vitoria, y al Atlético solo le hemos sacado algunos empates. Un equipo muy complicado, que nos ganó 1-2 en la ida, con un gol de Suárez, muy a última hora. Realmente suelen ser partidos apretados, no suelen perder por mucho. Creo que la niña más fue 2-0, allí. Y bueno, normalmente son partidos donde a la vez compite bien, pero no suele llegarle mucho a puerta a Oblak, y si le llega, pues Oblak la para. Y bueno, el Atlético sí que llega más, Pacheco tiene que parar bastante, y algunas pues entran. Entonces, encima teniendo a Suárez, pues quema. Es que es un jugador que acabo de ver que en 8 partidos contra el Atlético se ha metido 7 goles, y ha dado 7 asistencias, es el equipo que mejor se le da, o sea que imagínate. No va a estar Llego Félix, de eso sí que me alegro que no esté, que cumple ciclo de tarjetas. Es una baja sensible, pero bueno, el Atlético tiene gente arriba de mucho nivel. Sobre todo Luis Suárez, Correa, Llorente podemos considerar de arriba, Carrasco incluso. Bueno, Coque, Saúl. Saúl, si está bien, llega mucho. Vamos a ver cómo juegan ellos, ¿sabes? Vienen jugando casi con tres centrales. Me da un poco igual, porque son muy superiores y juegan como jueguen, tienen todas las de ganar. A la vez tiene las bajas de Pina y Manu, y bueno, seguramente jueguen Batagle y Pons en el centro del campo, porque ya ha dicho Abelardo que Afdallah y Mahmoud, pues no está todavía, no tiene la forma correcta, adecuada, porque ha estado varios meses sin competir, ¿no? Aunque el autor ya juega 20 minutos con el filial, pero que puede ir con Boca. Entonces, bueno, no sé si habrá muchas novedades, la verdad, lo normal sería un Pacheco en portería, Chimo Navarro, Duarte, Laterales, Ley en la Guardia, Bataglia Pons, Pelistri-Rioja, Edgar Joselu, podría ser. Yo creo que no es un mal día para meter a Lucas, nunca es mal día para meter a Lucas. Igual puede hacer algún gol y coger moral para futuros partidos. Hay que, de alguna manera, activar a este jugador para los 10 partidos que quedan después de este, porque es en ataque el mejor jugador del equipo, con Joselu. ¿Activar a Jota? No lo sé, podría ser interesante, Abelardo sabrá. Y es un partido que doy casi por perdido, pero bueno, vamos a ver si el equipo compite, por lo menos si pudiéramos sacar un empate sería un buen resultado. Y si no, pues a seguir y a ganarle al Celta, ¿no? Después del parón de selecciones. Y a partir de ahí podemos pensar que ganando al Celta podemos tener opciones, ¿no? Yo creo que el equipo tiene muy mala pinta, pero no hay que darle por perdido todavía. Y vamos a ver si competimos ahí en Madrid, ¿no? Poco más que decir. Vamos a ver lo que he dicho de Lucas. O si juega Edgar, que está jugando bien Edgar de delantero, la verdad. Pelistri está entrando también, vamos a ver. No sé. Me espera un partido con dominio del Atlético. No digo aplastante, pero sí dominio. Y si encajamos un gol en la primera parte, o cuando lo encajemos, pues seguramente ya no tendremos opciones de remontar. Lo ideal sería que nos adelantáramos nosotros y ahí ver si el Atlético es capaz de remontar. Porque bueno, ellos tampoco vienen en su mejor racha. Empataron a cero en Getafe, perdieron 2-0 con el Chelsea, cayeron eliminados de la Champions League. Y bueno, hay una mínima opción. Yo le doy a la vez un 10% de opciones, no de ganar, de puntuar. De ganar le doy un 2%. De puntuar un 10 o así. Siempre hay una ilusión, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa en el estricto fútbol, ¿no? Y al final puede haber cosas raras. Pero lo normal es que perdamos. Y es así. Y poco más. Quiero decir que estoy muy de acuerdo con el documento que sacó ayer el Alavés. Diciendo que eran mentira todas estas difamaciones que se estaban creando por redes sociales y tal y cual. Y que va a emprender acciones judiciales con esa gente. Y es que eso al final hace daño al club, al equipo. Y no es bueno hacer caso a esos rumores. Que no son más que esos rumores que intentan hacer daño al club, ¿no? Y, bueno, simplemente quería decir que estoy de acuerdo en ese documento que sacó ayer el Alavés en sus redes sociales. Y que ahora lo importante es remar todos a una. Tanto afición como jugadores, como club, como todos. Aunque es cierto que, como yo he dicho en toda temporada, la afición poco puede hacer. Excepto apoyar al equipo por redes o como sea. No difamando. Eso sí. Pero, claro, en el campo solo están ellos. Ahí no podemos hacer nada. Así que nada, Aupa la Ves. Y nos seguimos viendo. Suscribiros, darle like. Activar la campanita y todas las cosas de YouTube. Nos vemos en el siguiente. Esperemos que con algún punto más. Un saludo. Aupa la Ves.